¡Fuego! ¡Salsa picante, por favor! ¡Cerdos! Hola, soy yo, Rep. Bienvenidos a la Isla Pájaro. Yo, por supuesto, sigo siendo un héroe. Y esta guerra contra Leonard y los cerdos... Esto podría doler un poco. No tiene para cuándo acabar. ¡Qué pájaros tan tontos! Supongo que pájaros y cerdos siempre seremos enemigos. ¿Qué tal? ¡Vengo en son de paz! Red, sé que tuvimos nuestras diferencias. Pero descubrimos que hay una tercera isla. ¡Activen el arma! Y están planeando destruirnos a todos. Y esta es la parte aterradora. Tenemos que olvidar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿Es una emplumada broma? ¿Ustedes fueron seleccionados porque fueron lo mejor que pudimos encontrar? Hay que estar preparados para todo. Como mi asistente les iba a decir. ¿Asistente? ¡Tú eres el asistente! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Escuadrón Chicharrón! ¿Qué? ¿En serio? Muy bien. Hagamos todo. ¿Esto es todo? ¿Esto es el increíble equipo para el que trabajé día y noche? ¡Huadrón Chicharrón! ¡Life! ¡Aaah! ¡¡Aaah! Vaya que decepción. ¡Suscríbete al canal!